El Imperio está Imperio Music sin límites Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Ni modo de decirles Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que inventar ¿Qué creíste? Les dije que moriste Y los llevé al panteón Y en una tumba falsa ¿Dónde grabé tu nombre? Aún le llevan flores A la que nos dejó Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Solito los recuerdos De tu maldito amor Ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? Ni modo que revivan A la que se murió El más pequeño Ayer besó tu foto Y preguntó por ti Mire que la besaba Y me llene de celos Pues tú no te mereces Que te quieran así Hola señor ¿Cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso está usted enfermo? ¿O algo anda mal? ¿O algo anda mal? No señor No sabes con quién se fue No señor ¿Por qué me mientes si apenas Los vieron juntos? Los vieron juntos En un café Tú me la aconsejaste Tú me la aconsejaste Me la echaste a perder Y lo peor fue que la enviciaste Qué malo debes de ser A mí no me eché A mí no me eché la culpa ¿Por qué no se culpa usted? Ella se sentía tan sola Y usted no la supo entender Ya está cerrada Con tres candados Y remachada A la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo Que yo te quiera Van de pensar Que estando encerrada Vas a dejar pronto De quererme Pero la puerta Ni cien candados Van a poder A mí detenerme Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando Eres Mi buena suerte Por este Al conocerte Todo un cambio Para mí Eres La consentida La dueña De mi vida Porque me has hecho Feliz Antes De tu llegada Mi vida Desdichada Era sufrir Y sufrir Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca Del corazón Mi medallita Mi escapulario Dame por siempre Tu protección Te fuiste con mi amigo Pero no estoy Pero no estoy Ofendido Tal vez Tengas la razón Oye bien Lo que te digo Desearás No haber nacido Al hacer Comparación El tendrá Como castigo Que al sentirse Más querido Vas a hacerle Una traición Hay un Dicho Conocido Que al que roba Un buen amigo Por traidor Y por canalla Se le pudre El corazón Que bueno Que era Mi amigo Porque así Seré el testigo De lo mucho Que me amaste Y nunca Va a estar Tranquilo Porque vas A traicionarlo Como a mi Me traicionaste Que bueno Que era Mi amigo Porque cuando Esté contigo Vas a recordar Lo nuestro Y al fin Le habrás Convencido Que aunque Él me copie El estilo Yo sigo Siendo El maestro Escoviche Escoviche No me digas Que ahora Te extrañas Porque yo He cambiado Contigo Si tú misma Me abriste Las alas Fue tu modo Razón Y motivo No te olvides Que tú Me empujabas A volar Donde no era Mi nido Muchas veces Te veo Sorprendida Pues te beso Y soy cariñoso Solamente Si estás Con mis hijos Porque a solas Ya no te soporto Es por ellos Que no Me decido A exigirte El maldito Divorcio Porque yo No he de dar El ejemplo De dejar A mis hijos Sin padre Yo prefiero Morirme A tu lado Aunque vivamos Como rivales Frente a ellos Tiene una caricia Pero es falsa De sobra Lo saben Estar 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 Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían cien kilos de coca Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo Así lo dijo el soplón Una sirena Una sirena lloraba Un emigrante Gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Surgió un M-16 Cuando iba rojiendo el aire El faro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate Donde fue aquella masacre Salieron de San Isidro Los sedentes de Tijuana Traían la llanta del carro Repletas de hierba mala Eran Emilio Varela Y Camelia La Tejana Pasaron por San Clemente Los paro La emigración Les pidió Sus documentos Les dijo De donde son Ella era De San Antonio Una hembra De corazón Una hembra Si quiere un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Que sembran Se siente herida La traición Y el contrabando Son cosas Incompartidas Una camioneta Con placas de California La traían bien arreglada Pedro Márquez Y su novia Muchos dólares Se llevaban Para cambiarlos Por droga Traía llantas De carrera Con sus rines Bien grobados Motor grande Y arreglado Pedro se sentía seguro No hay federal No hay federal De caminos Que me alcance Te lo juro Su destino Era Acapulco Así lo tenían Planeado Disfrutar Luna De miel Y al regreso A aprovecharlo Con cien kilos De la fina Que en la gris Habían clavado Soy el jefe De jefes Señores Me respetan A todos niveles Y mi nombre Y mi fotografía Nunca van a mirar En papeles Porque a mi El periodista Me quiere Y si no Mi amistad Se la pierde Muchos pollos Que apenas Nacieron Ya se quieren Pelear Con el gallo Si pudieran Estar a mi altura Pues tendrían Que pasar Muchos años Y no pienso Dejarles el puesto Donde yo Me la paso Ordenando Mi trabajo Y valor Me ha costado Manejar Los contactos Que tengo Muchos quieren Escalar Mi altura No más Manejar Que se van Cayendo Han querido Arañar Mi corona Los que intentan Se han ido Muriendo ¿Por qué voy a llorar Cuando te vayas Si alguna vez Tenía que terminar Este cariño Lo abandono Si ni parientes Somos Lo mismo A mi Me da Si antes Que tú Ya había tenido Otros amores Que en su momento Quise tanto Como a ti Cuando alguien Muere Siempre se le Mandan flores Y tú Ni flores Vas a recibir De mí Lo que había Entre tú y yo Es cuestión Olvidada Las heridas De amor Que sufrió El corazón Y están Muy bien Curadas Me dolió Tu traición No lo voy A negar De una Amarga Experiencia Pero Hoy vivo Feliz Me he olvidado De ti Ya no sufro Tu ausencia No fue fácil Lograr Arrancarte De mi alma Tuve necesidad De llorar Y llorar Sin hallar Pan y calma Por todo Por todo Ese dolor No te guardo Rencor De ese amor Ya no hay Nada Mi dolor Se acabó Lo que había Entre tú y yo Es cuestión Olvidada Ojalá Ojalá Que el amor Donde quiera Que estés De este día Mano llena Que te sepan Querer Como te quise yo Y que no Sufraste Penas En Iguagua Lo agarraron Sin tener Una razón Y después Lo torturaron Sin tenerle Compasión A su amigo Lo encerraron Y abordaron El avión Ya con rumbo A Sinaloa A Tila No les gritaban Ahora yo soy El que manda Si quieren Usen Sus armas Quiero ver Ese valor Que en el suelo Demostraba De la nave Reportó Todo lo que Le habían hecho Que con pinzas Machacaron Partes nobles De su cuerpo Y que estrellaría El avión Aunque muriera Por eso En la torre De control Todo aquello Se grababa Se oyen Gritos De terror Y tres hombres Y tres hombres Que lloraban A Tila No se reía Y más los amenazaba En la torre El infeliz El infeliz El infeliz El infeliz El infeliz Ahí en el infeliz Ahí en la mesa Del rincón Les pido Por favor Que lleven La botella Quiero Quiero estar Solo Ahí Con mi dolor No quiero Que alguien Diga Que le he llorado A ella Malvin Quisiera Que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho Un gran favor Su adiós Seguro Seguro estoy Que se marchó Pensando Que la quiero Yo fui campeón En el amor Y ahora Que perdí No debe De saberlo En los amores Hay derrotas Por eso Entre las copas Me vi Ya de buquear Ahí en la mesa Del rincón Me llevan La botella Que no Me ve A llorar Allí en la mesa Del rincón Yo voy Yo voy A recordar Que nunca Había llorado Por el contrario Me burlé De aquellas Que una vez Su amor Me regalaron Me regalaron La tuve a ella Y tuve a otra Y una ayer Sentí en la boca Cuando dijo Adiós De la que nunca Imaginé Llegar Enamorarme La que robó Mi corazón Y la dejé partir Nomás Por no Rogarle Enamorarme Enamorarme En los amores Hay derrotas Por eso Entre las copas Me vine A refugiar Allí en la mesa Del rincón Me llevan La botella Que no Me ve A llorar Enamorarme 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 Gracias.